Visita de día por Segovia, aunque el día está muy pego, pero bueno, vamos a hacer lo que nos toca. Estará un poco deslucido por el día, pero bueno, seguro que nos gusta. Tanto la ciudad de Segovia como su acueducto fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. No va cerrado por arriba. Aquí se ve cómo es el conducto. Esta es la primera piedra que se conserva del acueducto. Y ya empieza el tema de los arcos, que llega hasta abajo del todo y va subiendo a la altura para mantener una pendiente que haga que el agua vaya hacia abajo. Y se puede ver ya cómo van creciendo y al final son súper altos. Está todo pensado. La inclinación de todo el acueducto es la suficiente para que el agua baje, pero que baje tan poquito a poco que no erosione la piedra. O sea, que lo tenían todo estudiado. Y es para fripar los pedrolos tan grandes que utilizaban para construir los arcos. Es que son enormes. Todos tienen una forma muy similar en cada arco. En muchas piedras hay unos hoyos pequeños. Igual era para entrarlo de alguna manera para poderlo subir. El acueducto sin duda es la obra de ingeniería civil romana más importante de España. Se realizó con 25.000 piezas de granito sin ningún tipo de cemento. Y ya sí que se ve el acueducto en todo su esplendor. Hasta que no estás debajo no te das cuenta de la magnitud de la construcción. Yo le preguntaba a Xavi, ¿realmente le saldría cuenta construir toda esta mole para traer un poco de agua? Bueno, un poco no, bastante. Pero, hostia, es que me ha sido inversiones, ¿no? Sí, pero cómo se hacían las cosas antes, ¿no? Que lo ordenaba el que mandaba de turno y si la gente no lo obedecía empezaba a cargarse gente. Entonces, creo yo. El acueducto tiene más de 170 arcos y el más alto mide 29 metros. Ayer nos dijeron que a partir de mediodía se obvia, obvia. Que realmente lo abordaron. Porque está llenísimo de gente. Además, al coincidir que es fiesta, pues, más gente todavía. Nos hemos tenido que resujiar porque llovía. Sigue lloviendo. Más a mitad de la vida, ahorita también. Estamos a mil metros por encima del nivel del mar. Sí. ¿Con altos costes? Bueno, así lo pone. Esta es la última catedral gótica que se construyó en España. Y es tan impresionante que se la conoce como la dama de las catedrales. Mide 105 metros de largo, 50 de ancho y 33 de altura. Tiene 18 capillas y 3 puertas de entrada. Estamos en la catedral de Segovia. Hemos grabado poquito. Hay muchísimo detalle dentro. Y hemos grabado una pincelada. Pero es muy recomendable. Muy bonita, muy grande, enorme. Con un montón de detalles, un montón de retablos. Es muy recomendable. Se necesita un buen tiempo y, bueno, y metemos también el tema. Trabajamos, no está. Sí, es muy espectacular. Se enganchaban los brazos y las piedras. De aquí tiraban, jamás tiran. La fuerza que hace es mayor, la presión aquí, ¿entienden? Con su propia fuerza. Y eso, cuerda para arriba y... Claro, cuerda para arriba. Las ataban ahí y de ahí subían. Hemos acertado, ¿eh? Que hemos dicho que subían las piedras con los agujeritos. Sí, sí, sí. Con esto subían la cuerda. Con esta polea. El Alcázar de Seguvia es uno de los castillos palacio más distintos. Los extintivos de toda España. Fue una de las residencias favoritas de los Reyes de Castilla. El Alcázar se construyó originalmente como una fortificación. Pero también ha servido como un palacio real, una prisión estatal, un centro de artillería y hasta una academia militar. Hoy en día es un museo y alberga más de 10 salas decoradas con cuadros, tapices, tronos y una gran cantidad de objetos de las diferentes épocas. Una de estas salas está llena de armaduras de tipo alemán del siglo XXI. ¡Qué pequeñines que éramos, caballeros! Aquí no cabemos nosotros ni de coña. También encontramos la sala de la armería, con una gran colección de armas y armaduras. ¡Gracias! 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 iluminado, o sea que aún queda un poquito de Segovia. Sí, desde el barrio de Zamarramala, para los caravanistas y camperos. Hemos aparcado la autocaravana en un área de autocaravanas que hay al lado de la Plaza de Toros, que es este coliseo que hay aquí. Y mirad qué cantidad de autocaravanas hay aparcadas en este momento. O sea que Segovia tiene mucho tirón. También coincide que es un día festivo y entonces pues supongo que ha venido mucha gente de los alrededores a visitar. Hemos visto muchos turistas también, coreanos, gente también de Cataluña como nosotros, de otras partes de España, ingleses, italianos, de todo. Realmente vale mucho la pena. Si pasáis cerquita, vamos, es una parada obligatoria, tenéis que visitarlo porque es espectacular. Si te ha gustado el vídeo suscríbete para no perderte los siguientes y con tu me gusta nos ayudas mucho. Gracias y hasta el próximo vídeo.